Y este, antes de despedirnos, porque sí, lamentablemente, ya llegamos al final de este programa de India House, pero recuerda que el próximo viernes en punto de las 10.30 de la noche a 12 de la mañana, estaremos contigo, déjame tantito, es que por acá me salí de, me salí de mi Facebook y no tenía lo que iba a decir acerca de la rola local, Sí, ahorita lo voy a estar checando, gracias a toda la gente que se estuvo comunicando en esta noche, y si tú te diriges en estos momentos a, no sé, alguna fiesta, vete con muchísimo cuidado, recuerda, si vas a tomar, no manejes, y si manejes, no tomes, por favor, no, verdad, te quedo claro, cuídense mucho, en serio, porque la vida ya no regresa, es valor en su vida, recuerden que su mamá los está esperando con cena caliente a la casa y el cinto piteado, porque llegan tarde, ¿verdad?, y dejen que se carguen nada más eso, porque son cosas del internet, son cosas que tiene uno que esperar, ¿verdad?, y sí, se llegó el momento de presentarles, gracias, gracias público, gracias, se llegó el momento de presentarles la rola local, son unos chicos de aquí de, pues sí, de Durango, ahorita, para la gente que nos escucha dentro de la República Mexicana, o ya allá en Estados Unidos, esta canción se llama Cosmix, es por parte de, ¿el qué?, es por parte de LKR, LKR, de Distorsión Verbal, y Luis Valles, y énfasis, ambos pertenecientes, como integrantes a la World Squad, y este tema es lo más reciente que han sacado, pues sí, últimamente, dice que lo sacaron este, de hecho, este miércoles, y pues, traen una temática ahí los chavos, basada tanto en la escena del rap, pero con algo de metáforas, y algo un poco reflexivón, dice, pero con la misma temática del estilo clásico, y recuerda, hay que apoyar a la banda local, y si tú perteneces también a este género de composición del rap, hip hop, R&B, y todo el show ya comentado, mándame tu rola a johnymontana2013.gmail.com, y si no te lo aprendiste, búscanos en la página oficial del programa, que es In The House 94.1, ¿ok?, así búscanos en Facebook, y nos vamos, mi buen operador, el buen Jique Romo Ortiz, muchísimas gracias, y a toda la gente que nos estuvo sintonizando, mi nombre es Johnny Montana, The Bad Guy, y los dejo con esta rula local, a cargo de la World Squad, en Lobos FM, In The House, In The Building. Normal pensar que temprano por las maneras, pensar en un futuro, y el porqué, y la verdad, es toda la raza humana, y juegos como sí, y el polvo control tenemos nuestros cuerpos, entendemos trascenderos orgasmos a mi cerebro, dejándolo venir a la vida, y la vida recibe mucho abierto, y aquí voy encontrando nuestras manías, en esta sociedad, donde rellenan las rocas que labreán los que sigan, conoc los servicios, empiezan los culebres, en ese grupo y verde, que se ha aparecido de proteína y de amarajas, de muchisos platillos que devolvan a 결국os de las fancas, los sin siglos rodean, solo ansor� guila lo que piones, entre stakeholders en el cosmos, personas que hayan suicidio, ir resistiendoeightrán, sobreolas ocultivas, mis sueños despiertos en la derecha y se sientan los tales cerneros ya que están trajes provocados por dentro de los mentales y con la depresión de esta ruta en el fuego puedo confiar el tiempo hasta que me traigo el reflejo del espejo puedo confiar el tiempo hasta que me traigo el espejo no quisiera hacer que no me caiga la línea buena busco yo sobre el cañón como nos lleva el oncesto cuando yo da la segunda quiero ver las diferencias de pensar cada que hay que no un digno en este ritmo puedo confiarme en que mágica que traen a la gente pero eso no importa prefiero conectar hablando de mi persona con la suya realidad y lo que me interinvoca pintar una sociedad que se basen mis decisiones y con el paso del tiempo la arena y todo el vida lo que parece imposible pero no podemos ir flores ver como cambiar el matiz y toda vida de colores se parecen psico negras pero la vida de malda tiene que ser un alivio no lo entiendo oye el respeto se gane con el que tiene poder que no se pongan palabras yo no culpo este yo vivo tan parejo buenas días por medio de abracadabra hoy las balas se visualan y la mente va a tapar espero pacientemente que se traduce una salida de emergencia de esta vida que es insana que se traduce una salida de emergencia de esta vida que es insana excepcionales que se traduce una salida Ya mandaba dos cosas más que su igualidad, macromagia, lomo, economía, que yo soy el cónico y no psicológico, crónico, no traigo el cónico, sin requisito a producir su tiempo para la acercar. El design es un extraño, un universo intersofiente, que usted quiero ya no fueron, fue volcíos del comienzo. Un psicoassocial, parto de casa, no voy a soltar, letalía, logía, sentimental, alegre, espalda, un cuartico, el teático, mensal, margen, abstracto, el planeta que se utiliza y me guía en el contrato. Traba, traba, lengua, cuantas lenguas podrán con el dimensión, otro proceso, otra fruta, sin la feo. Traba, laboratorio, espiritual, cercanural, tras el micro, miles de ciclos, para la injusticia, lucha sin maravillas con el corazón de hoy. La logro, el enfermo, mi hermano, jugando boqui, equinoxos, o límelo, otro boqui de la calma, negociando en el abismo, en el espático, cuando un libro, un símbolo en galaxia, se creó con hasta más, en el debate que busca un alma, la conciencia, si los bloquins, la conciencia, si los bloquins. ¡Gracias! 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 Te esperamos en la próxima edición, aquí en nuestra casa.